Música Mi casita en ala y santa, y picado entre las flores, donde cantan bellas aves y una linda cabanista. Donde cantan bellas aves y una linda cabanista. Esta linda cabanista es la flor más atraente, porque de sus labios brotan una risa permanente. Porque de sus labios brotan una risa permanente. Música En la plaza de cabana me tomaron prisionero, por haberme yo raptado a una linda cabanista. Si quieres que yo me quede, no me martirice más, y sabes que yo te quiero, que me importan los demás. Si quieres que yo me quede, no me martirice más, y sabes que yo te quiero, que me importan los demás. Música 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 Música